...enormemente, era un partido, pero no hay un equipo como el Sevilla, no se ha roto el Sevilla, se ha roto el equipo muerto, físicamente, además no sé qué jugador de Atlético, es que ahora no lo recuerdo, a final de partido le he escuchado hacer las declaraciones de queríamos meterle mucho ritmo al partido porque sabíamos que el Sevilla iba a estar cansado después de lo del Leicester, sobre todo de cabeza, sí, pero el Atlético también jugó, lo que sucede es que aquí tenemos que... ...el equipo se ha caído el equipo, empezó a dar la cara el día del partido de ida con el Leicester, en el Sánchez-Pihuahua, en el segundo tiempo el equipo empezó a dar sensación de agotamiento físico, físico, y después evidentemente se une el agotamiento físico con el agotamiento psicológico, de la eliminación, y que no te están saliendo las cosas, y el equipo se le ha caído a ese palo. Hemos hablado maravillas de Sampaoli y Lillo, incluso gente que está en contra de Sampaoli como Soria.